La Gobernación de Caldas hizo entrega a los 32 cuerpos de bomberos del Departamento de Equipos de Emergencia y Telecomunicaciones. Caldas continúa posicionándose como referente en la atención de emergencia a nivel nacional e internacional. En el Departamento ha sido el ejemplo en el fortalecimiento de las capacidades locales. La entrega de los implementos busca garantizar que todos los cuerpos de bomberos cuenten con los elementos de protección y telecomunicaciones, además de formación para atender cualquier tipo de emergencia. Bajo el liderazgo de nuestro Gobernador Luis Carlos Velásquez y gracias a su entrega decidida y contundente para mejorar permanentemente los cuerpos de bomberos, hemos entregado una dotación muy importante. Hemos entregado aproximadamente 400 radios portátiles, también se han entregado más de 82 pares de botas y también se han capacitado a los diferentes cuerpos de bomberos, lo que quiere decir que la Gobernación de Caldas sigue trabajando en pro de que estos 32 cuerpos de bomberos puedan cumplir de manera eficiente y eficaz la prestación de ese servicio público esencial. Nada más y nada menos que los cuerpos de bomberos se encargan y tienen como misionalidad salvaguardar los intereses y la vida y la integridad de los ciudadanos ante cualquier contingencia. Y de ahí nuestra importancia de poderlos capacitar, de entregarles elementos técnicos y operativos para que puedan cumplir su deber. Nuestro propósito desde el Gobierno Departamental es seguir aportando a que se mantengan en buenas condiciones para esa prestación del servicio, pero también buscar cómo tener medios de movilidad, tener también subestaciones de policía en buenas condiciones. Esta Gobernación ha aportado al día de hoy casi 2 mil millones de pesos en una integralidad a los cuerpos de bomberos y ahí tenemos que reconocer ese apoyo ingente que ha hecho nuestro Gobernador Luis Carlos Velázquez para que los 32 cuerpos de bomberos, sin excepción alguna, prácticamente más que los mismos municipios que son 27, puedan tener unos buenos elementos para prestar el servicio bomberil. El servicio bomberil no es nada más y nada menos que es una misionalidad que se cumple aportándole a la sociedad, aportándole a un Estado que requiere salvaguardar y proteger los intereses de los demás. De ahí la importancia desde la Secretaría de Gobierno de seguir trabajando de manera coordinada, de manera articulada con los cuerpos de bomberos para poderlos impactar de manera positiva.